Problemillas que habéis tenido. Primer reto. ¿Cuántos habéis conseguido pintar un carácter en pantalla? ¿Vale? ¿Alguien que me quiera decir su código para pintar un carácter en pantalla? No, pero yo lo quiero de memoria. ¿Qué nada dices abierto? A mí que me lo volváis a escribir. ¿LD? ¿A? ¿Sí? Yo he puesto un carácterito. Un ejercicio que me va a ser abierto. Y entre comillas simples, A por ejemplo. Entre comillas simples, A por ejemplo, así. ¿Así? Y luego la llamada recall y no me acuerdo. Falta el asterisco. No falta la almohadilla. Voy a ensamblar para que veas que no falta la almohadilla. ¿Vale? De hecho, os voy a enseñar una cosa que se hace en cpctelera que os vendrá bien después. Cuando queremos que vuelva a recompilar todo el código cpctelera, pero no que vuelva a convertir los assets, que es una cosa que vemos más adelante. Cuando tengamos gráficos y demás, cpctelera también los autoconvierte a partir de las fuentes. Entonces, cuando solo queremos recompilar el código entero y asegurarnos de que no se deja nada como nos ha pasado antes, que ya estuviera compilado y compila solo lo que ha cambiado, tenemos esto. Ponemos makeRecode y entonces lo que hace es borrar toda la parte de código y recompilar esa parte de código. ¿Vale? Y así nos aseguramos de que compila el código de cero. Muy bien. Ha compilado bien. Y tú decías que faltaba aquí una almohadilla, ¿verdad? Porque esto es un número. ¿Por qué no falta? Porque es una dirección indirecta de un valor. No. ¿Por qué no falta la almohadilla ahí? ¿Tú lo recuerdas? Porque espera un número sí o sí, ¿no? Porque espera un número sí o sí. Col, detrás, no puede llevar ninguna otra cosa que no sea un número, con lo cual no hay ambigüedad. El compilador no tiene dudas, bueno, en este caso el ensamblador, no tiene dudas de que lo que viene a continuación es un número, no le hace falta la almohadilla. Aquí, LDA puede ser LDA, B. Y puede ser LDA, más cosas, como paréntesis HL. Puede ser LDA, como otras cosas. Ahí necesita saber si viene un número o no. ¿Cuántos habéis usado esta forma? ¿Uno? Y los demás estáis diciendo, maldita sea, ¿verdad? ¿Esto se podía hacer? ¿En serio? Me he ido a buscar los códigos ASCII en la tabla y podía haberlos puesto a mano. Claro. Esto es exactamente igual que esto, que es en C. Cuando vosotros en C escribís comilla una cosa comilla, lo que le estáis diciendo a C es, quiero el código ASCII de lo que yo pongo ahí dentro. O sea, esto no es una letra, es el código ASCII de la A, porque he puesto las comillas simples que le dicen código ASCII de un carácter. Eso es lo que significa. Con lo cual, esto, al igual que una etiqueta, esto no es una etiqueta, es un código ASCII, pero eso es un número. Por eso lleva la almohadilla adelante. Porque es un número. Y poner esto es lo mismo que si yo hubiera hecho esto. Exactamente igual. Porque el carácter A, su código ASCII, es 65. Y eso es lo que le estoy pidiendo hoy, 65, sin más. Vale, lo probamos. A ver si funciona. Y bueno, voy a poner aquí. Ojo que aquí lo tenemos que probar con el disquet o con la cassette, ¿vale? No podemos probarlo, como decía antes, con el snapshot. ¿Vale? Funciona. Hemos imprimido A. ¿Vale? Muy bien. Ahora viene la gracia. Quiero esto de otra manera. ¿Cómo hacemos esto de otra manera? Es una etiqueta para... O sea, crear una variable. Crear una variable. Bueno, a ver. Dime en qué línea quieres que empiece a escribir y qué escribo. Vale, pues pones letra dos puntos. ¿En qué línea? En la primera... Mis líneas tienen número. Vale, la decima. En la 19, ¿qué pongo? Letra... Dos puntos no pongo, perdón, que eso es del otro. Pones letra y ahora pones espacio punto de B. ¿Es de B o de B? De B, sí. Y ahora pones ahí el hashtag A, por ejemplo. O sea, lo de... Sí, eso de ahí lo borras. Exacto. Vale. Ahora bajas y pones lo A, o sea, el de... Y entre paréntesis pones letra, coma A. ¿Así? Es A, coma y letra entre paréntesis A. ¿Por qué es al revés? Porque si no estarías cargando la variable letra. ¿La variable letra? Es una posición de memoria. Lo que estarías poniendo es en esa posición de memoria lo que hay en A. Vale. Y ahora haces... O sea, ahora pones con... Te has puesto ya, ¿no? Ya está. ¿Lo dejo así? Sí. Sí. ¿Habría que poner dos puntos después de letra? No, creo que no. ¿No? ¿Crees que no? Espérate. Sí, 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 sí. No, sí, 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 no. Sí, sí, sí. Ah, vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque ya que esto lo probamos. Faltan dos puntos. Voy a poner aquí para que me llame al 1-4, ¿vale? Y así lo probamos. Es que no me acuerdo de ahí, pero sí. Vale. Yo primero voy a decirle a ver que me haga un recode. Y tenemos un error en la línea 19 que nos sale un error directivo, mnemónico, bla, bla, bla. Porque en la línea 19 esto de aquí no funciona porque esta letra no sabe qué es. Esta letra tendría que ser una etiqueta. Las etiquetas en ASZ80 tienen que llevar dos puntos detrás si son locales y dos puntos dobles si son globales. Esta no hace falta que sea global, esta solo es por ahí, local. Vale. Voy a ver si compila. Es que el punto delante le ve el otro no como... Esto ahora ensambla. ¿Qué va a pasar cuando ejecute? ¿Funciona? Sí. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué funciona? Sí, lo que pasa es que no. Creo que es cargar la variabilidad y hace la llamada de... ¿Sí? ¿Esto funciona de verdad? ¿Hay? ¿Qué más? ¿Es el punto muy difícil? ¿No? ¿Qué significa el punto de B? Punto de B. Punto de B significa define byte. Y define byte lo que significa... Ya habéis visto que el ensamblador va de arriba a abajo leyendo y traduciendo a código máquina. Define byte es no traduzcas. Lo que yo te ponga aquí lo metes directamente en código máquina, tal cual. Con lo cual, si yo quiero en el binario un 65, que es la letra A, debe 65. Y me meto un 65 en el siguiente byte. Y como tengo una etiqueta que me dice la dirección justa donde se va a meter ese byte, yo luego puedo cargar en A de esa dirección de memoria donde se ha metido ese byte. Cuando has preguntado si vale, ¿te refieres a que el código máquina sería exactamente el mismo resultado otra vez? No. Cuando he preguntado si esto vale, es si esto funciona. Y ahora mismo funciona, pero no funciona. ¿Creéis que si cambio de letra, esto puede dar lugar a resultados diferentes? ¿Rueba? Sí, en vez de no. Vamos a ver qué pasa si pongo, por ejemplo, la A minúscula. Por poner un ejemplo. A ver, yo lo he puesto con esa decimal, no he usado la técnica esa. No, no da igual, si es un número. La A minúscula es un número. ¿Funciona? ¿Sí? No, no me estoy quedando con vosotros. ¿Funcionará si pruebo con cualquier letra? No lo sé. ¿Por qué os hago dudar? ¿Por qué os hago dudar? ¿Por qué os hago dudar? ¿La X? Venga, la X. Vale. Vamos a probar la X. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo le pongo esto, por ejemplo? ¿Qué es C3? No sé. Le digo que me imprima el carácter C3. ¿Qué puede pasar? Pues que no existe. ¿No existe? Que no sea un carácter imprimible. Todos son imprimibles. A. El ASTi. A ver, todos son caracteres. A partir del 32, todos los caracteres son válidos. ¿Vale? Son estándar hasta el 127 y a partir del 128 son no estándar. Son de esta máquina, de la ROM concreta, pero son caracteres. Y los que van del 0 al 31 son códigos de control. Pero todo lo que va por arriba es un carácter válido. Podéis buscarlo en la tabla ASTi del Amstrad y ver lo que vale. ¿Pero qué va a pasar si pongo C3? ¿Funcionará? A lo mejor que tú tomas un bite con ese o algo así. Creo que me gustó. Sí, bueno, también. Igual se te ha ido. ¡Oh! Gracias. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué he dicho yo que hace .db? Poner el bite. A lo mejor lo confunde con una ejecución. A lo mejor. ¿Dónde salto yo cuando intento ejecutar este código? ¿Dónde voy a saltar? ¿Dónde empieza mi ejecución en este código? Empieza en 4000. No, en 4000. Mi main va a hacer un call a esta etiqueta, ¿verdad? Sí. A esta dirección de memoria. ¿Qué hay en esa dirección de memoria? Esto es lo primero que se va a encontrar en el procesador cuando yo salte aquí. Esto. Exactamente eso. Y C3 es un JP que acabo de poner. Pero os lo puedo cambiar por otro que conozcáis. Como por ejemplo call CD. Porque esto de aquí es un byte. Y cuando yo le digo que ejecute aquí, el primer byte que va a encontrar es este. Y CD significa call. Esto no es un dato. El que una cosa sea un dato o sea código depende de si el PC pasa por ahí. Cuando yo salto con el PC aquí, el primer byte es este. Y lo primero que va a hacer el PC es ejecutar un call. Call a los dos siguientes bytes que hay aquí. Que son 3E. ¿Vale? La dirección de memoria 3E. Más esto que es letra. Que estará en esta posición de aquí la anterior. Pues si esto será 4000 algo. Como va primero el 0 algo. Pues esto será 3E 0B. O alguna cosa así. Con lo cual este CD de aquí va a ir a. Como esto está al revés. 0B 3E. A esa dirección de memoria saltará. Ese call. Con lo cual no va a escribirme la letra nunca. ¿Vale? De hecho si queréis la prueba del C3 puedo hacer así. Sacarlo aquí fuera. Porque así esta dirección de memoria es la anterior a la que salto. Y yo no salto ahí. No interpreto eso como código máquina. Porque yo puedo programar en código máquina poniendo punto de B. Yo esto de aquí abajo. Puedo hacerlo así. Punto de B. Lo que pasa es que esto no era 3E. Esto es otra. ¿Con qué? ¿Qué instrucción uso para cargar con código máquina de una posición de memoria? ¿Os la sabéis? 3A. Lo que pasa es que tendría que ponerle la dirección anterior que no sé cuál es. ¿Vale? Yo tendría que poner aquí dos bytes que no sé cuál es. Pero yo pongo 3A y la dirección esta del nivel 1, 4. La pongo ahí. Y ya está. Es lo mismo que me va a poner aquí el ensamblador cuando traduzca eso de aquí abajo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Vale? Vamos a ejecutar ahora. Para ver qué sale con C3, ¿no? Ahí lo tenéis. Hay un carácter en C3 que antes no salía porque estaba interpretando C3 como un salto. ¿Vale? Y esto, me ha venido bien, que lo hagas así porque esto es un error fácil de cometer. Yo meto cosas aquí en medio, pero ojo, es que por aquí pasa la ejecución. Yo no puedo meter bytes en medio de donde pasa la ejecución porque se van a interpretar como código máquina. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces lo que sí es, por ejemplo, ya nos deberíamos siempre es declarar más fuera de las etiquetas. No fuera de las etiquetas. Tú no puedes declarar nada fuera de una etiqueta porque una etiqueta es una dirección de memoria. No tiene dentro ni fuera. Es un número. ¿Veis cómo antes lo he dicho? Y cuesta, ya estás pensando en la etiqueta como todo el contenido. ¿A que no? La etiqueta solo es una dirección de memoria. ¿Vale? Yo esto de aquí lo puedo poner aquí abajo porque la ejecución no va a llegar ahí más allá del red. Lo puedo poner aquí. Ah, claro. O sea, debería dejarse fuera lo que es la línea de ejecución. Claro. El único problema que he tenido es que yo este byte lo he metido aquí y entonces yo voy a hacer call ahí y entonces el PC va a estar en esa dirección de memoria y va a leer C3. Y va a interpretar C3, que es JP. Y va a decir, vale, pues tengo que leer los dos siguientes bytes que son la dirección de memoria a donde salto. Y coge el siguiente byte que es el código de 3A, el siguiente byte que es el primero de estos dos y los toma como un dato. Y a correr. ¿Vale? Porque el procesador no sabe dónde empiezan y terminan las instrucciones. Lee el byte y esto es una instrucción. Entonces, bueno, si se quita el red, continuaría con lo siguiente que hay en la memoria. Sin más. Vale, esto es otra forma, efectivamente. ¿Sabríais hacerlo de otra forma? Esta es muy útil, por cierto. Esta en particular es muy útil. ¿El qué? El punto de B. Sí. Si no le pongo punto de B, lo que viene detrás, él no sabe lo que es. Punto de B le dice define byte. Entonces, a continuación pongo números. De hecho, como es define byte y eso espera números, no me hace falta el hash. ¿Es que el ensamblador no lo ponía? ¿El ensamblador, digo, en el DZ80 no se ponía? Sí, también un poco la... Te refieres a que no se ponía el punto en el DB del ensamblador de Maxam. ¿Vale? Aquí sí. Es que eso es... Se llama dialectos del ensamblador, ¿vale? Estamos tratando... El código máquina es lo único que siempre es igual porque es el de la CPU. El ensamblador podríamos cambiar call por llamar. Solo tenemos que hacer un intérprete que donde ponga llamar lo cambie por CD. Y ya está. Es decir, eso es un dialecto. ¿Vale? ¿Vale?